Nos hemos venido a la laguna de Guatavita. Aquí surge la leyenda del dorado. Compañeros, bienvenidos a Colombia. Para poder ver, saludar y para aplaudir, a su nuevo cacique Guatavita. Compañeros, hemos llegado a la Catedral de Sal. Wow, mira la cantidad de sal que hay aquí. Porque la sal tenía un gran valor para los indígenas muiscas. Se preguntarán por qué hay tanta sal en esta zona, en esta montaña. La laguna de Guatavita Amanece un nuevo día en Colombia y nos hemos venido a la laguna de Guatavita. Un lugar mágico para los indígenas muiscas, con una historia increíble. Aquí surge la leyenda del dorado, el lugar donde los españoles querían conseguir ese oro perdido, que en realidad no estaba perdido. Está aproximadamente unos 50 kilómetros, 50-60 kilómetros del centro de Bogotá. La verdad que llega, tiene lo suyo, pero ahora vamos a comprobar qué tan bonito es. Para llegar a la laguna del cacique de Guatavita, hay que caminar cerca de 3 kilómetros y medio en un recorrido guiado. Durante la travesía conocemos la cultura muisca y el entorno natural en el que habitaban. Caminamos cuesta arriba por la cordillera oriental de los Andes. Cruzamos un bosque andino que da paso a un subpáramo. Ambos ecosistemas se han reducido por la mano del hombre y apenas quedan pocas hectáreas de las que tuvo en el pasado. Esto es un cambio de ecosistema, si ven grupo. Entonces absorbe el agua y Colombia le debe la gran cantidad de recursos hídricos a esta planta. Colombia es uno de los países del mundo con más recursos hídricos, también porque tiene ecosistemas de mucha altura que captan el agua. El tamaño del frailejón indica su edad, crece un centímetro por año. Es decir, que si este frailejón aproximadamente tiene un metro, quiere decir que tiene 100 años. La laguna de Guatavita es el lugar donde el pueblo muisca celebraba la ceremonia de proclamación del nuevo cacique. Primero debía pasar nueve años en completo aislamiento para adquirir la sabiduría. Comenzaba su prueba con tan solo nueve años de edad y la terminaba a los 18 años. Si superaba el aislamiento, debía encerrarse con varias mujeres desnudas. Si sucumbía a la tentación, sería desterrado. Pero si pasaba la prueba y demostraba su sabiduría, sería reconocido como el nuevo cacique de Guatavita. ¿Valió la pena, no mi grupo? Sí, mucho. ¿Valió la pena, cierto? Sí, sí. Maravilloso. Entonces nuestros ancestros indígenas llegaban y todos se empezaban a ubicar alrededor de la laguna. Pero todos se ubicaban completamente de espaldas al agua. Nadie podía ver ese ritual, grupo. Era demasiado íntimo, era muy personal, era muy sagrado. De espaldas, todos tocaban sus instrumentos felices. Mientras que al frente, en la parte alta de la montaña, ya empezaban a preparar al nuevo cacique. A ese muchacho lo despojaban de toda su vestimenta hasta dejarlo desnudo. Luego, le empezaban a aplicar el zumo de plantas pegajosas en su cuerpo y lo bañaban con miel. El oro lo trituraban, lo cernían, lo molían hasta convertirlo en polvos. Y con unos maderos, con unos huecos, maderos huecos redondos, le soplaban ese héroe en polvo desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Pues por eso era esa apariencia del cacique ser de oro. De oro, dorado, brillante, hermoso. Eso mismo hacían con la balsa, grupo. La balsa no era en oro, la balsa era hecha en madera, en chusque. ¿Se acuerdan lo que vimos abajo? Sí. Era demasiado grande. La amarraban con el caucho sabanero y le aplicaban el mismo procedimiento que al muchacho. Pues por eso esa apariencia de la balsa ser de oro, dorada. Ingresaban ellos en la balsa hasta la mitad de la laguna. La ceremonia comenzaba cuando el primer rayo de sol salía y se postraba sobre ellos. Ahí comenzaba la ceremonia, grupo. Porque arriba estaba su agua, el sol, la parte masculina. Abajo estaba el agua, la tierra, la parte femenina. O sea que este de acá era el ritual de la fertilidad, el de la fecundidad. El cacique, saludando al sol, él pedía su permiso para empezar a despojarse de todas esas pertenencias de oro que llevaba en su cuerpo. Pecheras, hombreras, manillas, cujucuas, aretes. Él todo lo arrojaba al agua, grupo. Como ofrenda, agradecimiento a su madre tierra por todo. Y luego él se lanzaba al agua, generando este vínculo espiritual de fecundidad entre lo masculino y lo femenino. En el agua se limpiaba todo ese oro en polvo dejándolo allá en la laguna, grupo. Como su esperma, el sudor de suá, el sudor del sol. Se salía del agua, se subía a su balsa, lo cubrían con su manta y lo llevaban a las piedras del encanto que se encuentran allá en el segundo mirador, que ahorita las van a ir a conocer. En esas piedras posicionaban al nuevo cacique. Le entregaban su bastón de tíbar, su bastón de autoridad, que lo consagraba como el nuevo cacique Guatavita. En ese momento, cuatro caracolas enormes en las cuatro direcciones arrojaban un sonido envolvente muy bonito. El sonido de esas caracolas le indicaba a todo su pueblo alrededor de la laguna, que ya todos se podían dar la vuelta para poder ver, saludar y para aplaudir a su nuevo cacique Guatavita. La laguna está a 3.100 metros de altura y se recomienda llevar chubasquero para protegerse en caso de lluvia. Los antiguos indígenas muiscas hacían un ritual en donde tiraban piezas de oro. Cuando los españoles llegaron y encontraron la laguna, pues esclavizaron a los muiscas y les obligaron a quitar el agua, a ir vaciando la laguna para encontrar las piezas. Encontraron un montón de piezas de oro y entonces pues vinieron aquí otras nacionalidades ingleses, franceses a expoliar este lugar, a llevarse todo el oro que había aquí. Una pasada. Y cuando llegamos ya es, vamos, sin palabras. La verdad que este es un viaje maravilloso por la cultura muisca, hacia el origen de la leyenda del Dorado. El recorrido dura unas dos horas y hemos venido con una excursión privada en la que hacemos la laguna de Guatavita y Zipaquirá. Zipaquirá. Y ahora nos vamos a Zipaquirá. Por el camino pasamos por el embalse de Tominé. Bajo sus aguas yace el antiguo pueblo de Guatavita. La construcción del embalse mejoró el abastecimiento de agua potable de la región y supuso reconstruir el pueblo en un nuevo emplazamiento. Una historia parecida a la que veremos en la represa del Peñol, pero eso será en otro vídeo. Compañeros, hemos llegado a la Catedral de Sal. Una antigua mina de sal de los indígenas muisca que los colonizadores convirtieron en una catedral. Wow, mira la cantidad de sal que hay aquí. Todo esto es sal, aunque apenas se ve en la cámara. Maravilloso. Y bueno, vamos a empezar el recorrido. Cerca del pueblo de Zipaquirá está uno de los atractivos turísticos más reclamados por los viajeros que llegan a Bogotá. La Catedral de Sal es una laberíntica mina de sal reconvertida en catedral subterránea en la que se puede palpar la sal brotando de sus paredes. Bueno, y se preguntarán por qué hay tanta sal en esta zona, en esta montaña. Y es porque antiguamente todo esto era un mar. Hasta que evidentemente fue la glaciación y el nivel del mar bajó. Pues todo esto era mar. Esta cruz que estamos viendo aquí, que es una cruz hecha de sal, está considerada la cruz más grande del mundo que está bajo tierra. En realidad estamos en una mina de sal, porque la sal tenía un gran valor para los indígenas muiscas. De hecho, la sal tenía mucho más valor que el oro. La sal también está en abundancia, al igual que el oro. Pero extraerla requería mucho sacrificio. La Catedral de Sal está a 180 metros de profundidad y los mineros han trabajado más de 200 años para moldear su laberíntica estructura. Bueno, la verdad que me esperaba un poquito más de este lugar. Si no eres excesivamente creyente, si no eres excesivamente católico, si no vienes por una razón religiosa, pues no tiene mucha gracia. A ver, yo creo que está guay, ¿sabes? Es como, wow, una mina aquí abajo y tal. Pero realmente creo que no está bien aprovechado el tour. Al final se centra más en el tema religioso y si no es religioso, pues como, o sea, yo creo que no se le saca partido a esto. Y con esta comida y esta noche nos despedimos de Bogotá. Hasta el próximo vídeo. Si les ha gustado, suscríbanse. Bienvenidos a San Andrés. ¿No ha pasado algo? ¡Mamá, estoy bien! ¡Estoy en el Caribe! Cuando ellos se dan cuenta de esto, van a ir en África, Senegal y Nigeria. Van a extraer una serie de esclavos. Y fíjense qué maravilla le voy a decir la verdad. Lo mejor de San Andrés no está en la costa. ¡Mamá!